No siempre el camino está despejado. Hoy nos acompaña Juan Diego Giraldo, quien nos presenta su libro Corazón de Cenizas. Es mi cuarta producción literaria, mi cuarto libro de poesías, y contiene sentimientos que son, digámoslo así, apartados del común. No hay miseria peor que acostumbrarse a fallar, porque el trayecto así oscuro no ha de significar que en cada piedra que existe debas tropezar. Una historia de vida hecha poesía. Una visión distinta del mundo mediante la poesía que me permite inspirarme abiertamente. A veces toca aprender a volar con la mente para encontrar soluciones que no están en lo evidente. Y quiero plasmar en los corazones de cada uno de ustedes un sentimiento que ha sido creado a partir de muchas vivencias que he tenido. En Facebook me encuentran como arroba Juan Diego Giraldo Restrepo, escritor.